no lo agarran por ahí y lo llevan y lo trae para él tú crees que unos coritos tú puedes no 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 tú haces lo lógico tú te porque si tú te pones yo he visto trabajos musicales donde tú dice y más de 15 y 20 mil personas que deben tener menos oídos que yo así con cuatro vámonos y digo así Ay, 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 me desespero Ay, 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 con lo que veo Es un carramento y de poca vida Y que al banal mechar, ven que pa' vida Y que a juincito, de lo visitaba Le pasaron que su pobre no sabía nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!